bienvenidos a un programa más de transformados bueno bienvenidos estamos en un programa más de transformados este es el número cuatro estamos con temas sociales de jóvenes de veinticinco a treinta y cinco años como acabaron de ver salimos todos los sábados a las ocho y media de la mañana nueve y media de la mañana once de la mañana porque estos temas son extensos y me toca cortar en tres partes o en dos partes esperemos que este si salga completo estoy con dos invitados muy especiales que se van a a introducir un más adelante pero el tema de hoy tiene que ver con tanto social dentro y fuera de la iglesia pero nosotros queremos abarcar temas sociales que que hacen en en buenas palabras digamos que hacen quedar mal a la iglesia pero socialmente obviamente una iglesia buena internamente pues se conoce que es buena pero socialmente o moralmente hay temas que hacen quedar mal a la iglesia y uno de esos temas lo vamos a ir conociendo pero primero que se vayan introduciendo líderes tengo líderes aquí en la mesa el día de hoy así que pueden mi nombre es Monsejate Pilar Acuente soy miembro de la iglesia de Penteculta de aquí de Coloso perteneco a la junta local y soy tesorero de la iglesia oh muy chévere yo casi se me se me vino a la mente soy ping del sandedrín como hubo un teatro de nicodemo yo no porque pensé que iba a decir eso pero sí muy chévere gracias por estar aquí este tema es muy bueno que ya lo voy a decir más adelante y también tenemos saludos muchas gracias por la invitación mi nombre es Gloria Medina también pertenezco a la iglesia de Dios Pentecostal de aquí del Corozo y soy la líder junto con mi esposo del ministerio de matrimonios casa sí y tengo como ustedes acaban de ver tenemos dos líderes tanto de hombres y de familiar en este caso no dentro de la iglesia donde los dos están participando en enseñanzas bíblicas donde están guiando a los hombres están guiando a las familias tienen un encuentro más adelante lo vamos a decir al final que va a ser en Manatí entonces de matrimonios yo el primer año que estuve fui muy chévere muy chévere el desayuno muy chévere pero el tema de hoy vamos a hablar sobre el machismo entonces es un tema bastante social que ha hecho quedar mal a la iglesia tanto tanto en el en el pasado como en el en el presente y en el futuro vamos a seguir viendo con este tema exacto entonces vamos introduciendo primero que que es el machismo o sea porque se dice que hay machismo en la sociedad porque como te como te digo te vamos a leer un poquito aquí mira que el machismo un conjunto de ideas acciones actitudes narrativas y normas que señalan la superioridad del hombre sobre la mujer si es yo estoy investigando mucho sobre este tema y dicen dicen no que el machismo siempre existió y que dios es machista entonces eso no está bien porque dios dejó reglas y establecidas para tanto para hombres como para mujeres ya vamos a ir más adelante entonces gloria qué opinas sobre el machismo tenemos la otra la otra cara no que es una mujer y eso es muy bueno porque tenemos las dos para las dos partes claro yo entiendo al igual que como mencionó pin el machismo yo lo veo un hombre verdad que es machista tiene una auto percepción de que es superior a la mujer de que puede hacer cosas que la mujer no puede hacer y se ve más que la mujer verdad en cuestión de niveles yo estoy aquí pero la mujer está aquí debajo así que básicamente lo mismo que él explicó es una percepción son ideas es lo que yo hago que demuestra que yo puedo ser más que una mujer sí y lo hemos visto en miren socialmente el mundo ha cambiado desde desde antes de desde la creación hasta ahora ahora siempre se ha visto a la mujer de menos pero eso no significa que también se le va a ver a la mujer de más hay una regla y hay un estándar ahora la sociedad y yo vamos a hablar de este tema social la sociedad así como se ha tenido los esclavos que han sido los que menos menos dinero tienen los que tienen que hacer muchas cosas como para tener un sueldo que ha habido la esclavitud así también se ha hecho de menos de la mujer en el en el pasar de los tiempos ahora nadie ha prestado atención bíblicamente donde casi la mayoría de textos bíblicos hacen un señalamiento a la mujer como como flor del campo por ejemplo en apocalipsis dice que viene por la novia me hago entender o sea hace un señalamiento de algo delicado no significa que sea inferior o menor ahora el machismo tiene que ver con algo que se llama manipulación y también imposición o sea imponer algo que no hay break y ahí es donde uno tiene que decidir o sea tiene que reconocer que el machismo no te da una opción de aceptar es una imposición lo haces y lo haces es como los gobiernos que han pasado en la en antigüedad o sea o se hace o me matan eso realmente es es un carácter machista ahora porque creen que en la sociedad dicen que la iglesia es machista yo no considero que la iglesia sea machista la iglesia dentro de la iglesia hay machismo pero la iglesia que formó jesucristo no debe ser machista la mente lamentable si cojo lo que dijo ahorita lamentablemente se ve el machismo también dentro de la iglesia claro pero si nosotros nos vamos a lo que nos dijo este pedro que nosotros esposo debemos cuidar a nuestra esposa como abajo abajo más frágil ayudarlas apoyarlas para que nuestras oraciones no sean estorbadas y para añadir vela lo que dice pin y usando ese mismo texto de la biblia si tomamos ese texto y lo analizamos vamos a ver que hay dos vasos uno que es frágil y el otro que es más frágil a la mujer le tocó ser el vaso más frágil por eso se le pide al hombre que cuide de ese vaso que es más frágil porque porque tiende a quebrarse con más con más facilidad pero no significa que el que está cuidando deja de ser vaso si entra algo que en todo el mundo lo reconoce y son los sentimientos y ahí es el punto la mujer expresa mucho más sus sentimientos en este caso la iglesia expresa bastante los sentimientos en cualquier aspecto pero el hombre tiende a guardar los sentimientos eso está científicamente nosotros tenemos un vacío en nuestra cabeza que es el nada cuando alguien le pregunta qué piensas en nada y no significa que yo esté pensando algo malo es que no estamos pensando en nada sin embargo la mujer es la que expresa un poquito más ese sentimiento o sea y por qué no estás pensando en nada qué te está pasando te pasó algo en el trabajo vemos como los dos caracteres son muy buenos en la construcción de la iglesia y aquí vamos la iglesia no tiene que ser machista dios no es machista y jesús tampoco fue machista ahora ahora hay algo que tenemos que tomar en cuenta y es la la sujeción en efesios encontramos como dice marido tiene que sujetarse a quien a jesús primero a dios qué quiere qué quiere decir eso que tenemos que saber quién es dios o qué es lo que dios ha hecho para que yo me tenga que sujetar eso quiere decir que mis decisiones no cuentan cuentan las decisiones de dios a través de mi pensamiento raciocinio y moralmente y todo entonces y detrás de eso ya viene la mujer la casa y los hijos ahora en inicio de génesis que eso es un tema muy controversial que a que adán se dejó manipular por la mujer que porque comió el fruto que fue un machista yo he encontrado muchas cosas de esas yo digo pero qué locura porque si vemos más adelante el señor no les bendice por lo que hicieron les maldice porque fue una como te digo fue una desobediencia exacto yo había establecido ya unas pautas y yo la violentaron pero y aquí no vamos con a quien le maldijo más que a otro vamos a algo ambos asumieron la responsabilidad la paga de lo que de lo que se supone que no hicieran e hicieron la falta ambos tuvieron que que pagar por eso como como vemos en génesis lo que lo que pasa al hombre tiene que labrar la tierra cosechar su propia comida ya comenzó algo que se llama trabajo lastimosamente hombre tiene que trabajar para sustentar su casa ahora a la mujer no le tocó fácil dijo te daré más dolores en tu pez en tu eso quiere decir que no dolía antes o si dolía es esas son esas preguntas que me gustaría me gustaría después más adelante resolverla pero como te digo este con dolores tendrás a tus hijos pero todavía no habían ido vivos exacto estaba la creación de dios así es entonces la consecuencia de eso pues vienen ahora van a tener hijos porque él dijo que se fructificarán pero a ella le tocó exacto esa parte de dolor esa y a eso voy ese dolor es físico como el del trabajo la diferencia que del trabajo es como que más más visto digámoslo así pero la mayoría piensa que dar a dar a dar a luz es fácil y no es fácil señores no porque no porque sea los dos tuvieron una cabo los dos tuvieron un una paga de ese pecado y a los dos les duele a mí a los hombres nos duele trabajar y a las mujeres les duele para los aquí no hay no hay un no hay un estándar de machismo en ningún lado porque los dos fueron corregidos claro me hago entender o sea y más adelante vemos que el señor nombra a la mujer como que edifica la casa y ahí es donde entra no como dios siendo machista le da la edificación de algo grande que la familia es grande a la mujer porque creen que pasa eso y la palabra cuando dice que edifica la palabra dice que la mujer sabia edifica la casa más la necia con sus manos la destruye o sea le da el poder no solamente de edificar de construir en esa casa también le da el poder de con sus decisiones dentro de lo que es el hogar poder destruir dañar romper así que yo pienso que que el diseño original de dios queda allí plasmado cuando dios hizo al hombre e hizo la mujer lo hizo bueno para los dos entonces llegó el hecho de que ambos pecaron desobedecieron a lo que dios les había dicho y ambos recibieron la paga por lo que por lo que habían hecho así que yo no veo que la balanza se incline hacia el hombre o hacia la mujer ambos recibieron la paga porque es que le tocaba el hombre no podía recibir la paga de parir con dolor porque el hombre no fue diseñado para parir y la mujer pues ahora en esta sociedad las mujeres trabajamos pero también nos pesa y nos duele igual así que o sea no hay no hay una balanza que se incline hacia un lado hacia el otro dios es un dios justo no podemos olvidar que dios es un dios justo y dios hace las cosas como él quiere pero justo lo que dice gloria es es lo importante no porque haya pasado el tiempo significa que no hay está este este problema social porque hay ideas de ideologías incluso hasta iglesias donde se presenta el machismo muy frecuentemente y hacen quedar mal a la iglesia de cristo no a no a un una denominación digámoslo así nosotros obviamente somos de una denominación la cual no queremos vernos involucrado en este tema social pero nos raspa porque por ejemplo si sale alguien súper machista y dice que es evangélico pues todos los evangélicos caemos en esa olla digámoslo así entonces es un tema bastante interesante y lo que dijo gloria me gusta mucho porque edificar la casa no es no es tan no es tan no es tan fácil o sea es tanto para los dos y es de mutuo acuerdo claro veámoslo así dice yo te dios le dice a abran te daré por herencia a las naciones ojo te daré por herencia a las naciones y tus hijos eran como las estrellas mi pregunta es y quién va a edificar esas estrellas habrán solito no podía claro porque porque tenía que haber una mujer donde le estaba cuidando a los hijos o sea no podemos decir a el patriarca era el súper macho no aquí no hay superhéroes hay roles en los cuales unos se notan muy expresivamente y otros en los secretos se ve y yo creo que eso es lo que ha pasado en la socialmente no han visto a la mujer en lo secreto en cómo guarda a sus hijos como cuida a sus hijos como controla un poco incluso al varón a mí me pasa a veces cuando estoy un poco airado pues mi esposa ya me conoce me hace una seña y como que me calo esas cosas no son públicas esas cosas son internas entonces si en el caso yo fuera machi machista pues yo no la hago casa a mi esposa o sea hay que tener sujeción ahora la otra pregunta por qué la iglesia o cómo la iglesia tiene que enfrentar este machismo de personas porque toda iglesia viene un montón de tipo de personas que tienen que ser convertidas yo he sido convertido de mi vieja de mi viejo de mi vieja carne a mi nueva carne pero hay personas que la vieja carne la tienen muy latente y en este caso pues está este este tema como la iglesia tiene que saber con no controlarlo sino hablarlo o sobre todo el hombre con hombre o o si una mujer se da cuenta porque están los dos lados no el hombre sabe cuando hay machismo y la mujer sabe también cuando hay machismo si mira si este tema es bien fuerte que aún un machista le está malo que hablen de machismo exacto está malo porque le están tocando la llaga si se molesta pero el señor no hizo asesión de personas de la misma forma que que a mí que a mí me llamó y me dio me dio la salvación también se la dio a gloria claro ¿sabes? nos llamó a nosotros para que seamos entonces nosotros como pueblo de Dios todas esas raíces que hay en nosotros todas esas ideas todos que nos nos fundieron los antepasados que vinieron de los abuelos que vinieron de los padres de los de los abuelos de ellos los bisabuelos de ellos porque eso viene desde el principio claro es una es una es una que se viene que se viene alargando arrastrando y la tenemos la tenemos y estamos usando lamentablemente se manifiesta si se manifiesta y a veces no lo damos cuenta y está ahí si eso es tan sutil que uno a veces no se da cuenta porque a veces se hacen hasta chistes si exacto si exacto y mira el hombre es una es una dama mira lo que su voz hace a ti te gustaría que una dama te hiciera un chiste así claro exacto porque si damos a puerta pues es lo mismo entonces en ese caso por ejemplo yo sé que esa persona está lanzando como diría puertorriqueño pullitas así no chistes un poquito un poquito pasado de no de tono en lo sexual sino en el tono machista uno que tiene que hacer con esta persona o sea como como amarlo porque el Señor dice que nos mandó a amar a estas personas y el Señor tiene que convertir a esa persona claro y la palabra la palabra establece un orden para hacer las cosas la palabra nos dice que si nosotros encontramos a un hermano que está haciendo algo indebido nosotros vamos donde la persona ¿verdad? y hablamos con la persona ahora tenemos que tener y ser sabios y pedirle discernimiento al Señor para que cuando vayamos a hablar con la persona lo que le queremos decir pueda ser entendido que la persona no se ofenda porque la idea no es ofender aquí en este mundo no hay perfectos el que no es machista le gusta hacer esto o le gusta hacer esto o otro cosas que tal vez a Dios no le agradan pero ¿qué pasa? tenemos la oportunidad porque el Señor ha preparado y tiene disponible la salvación para nosotros nosotros podemos ser tener la reconciliación con el Señor y podemos ser nuevas criaturas es cuestión de que nosotros lo podamos hacer ir donde esa persona la palabra lo dice vamos primeramente donde esa persona si esa persona no nos hace caso nosotros vamos con un testigo y después entonces vamos ¿verdad? entregarle a la iglesia entregarle a la iglesia ¿verdad? y decimos mira está pasando esto y eso no podemos seguirlo permitiendo exacto y sigue más fuerte le entrega a la iglesia y si no quiere hacer caso dice entreguela a Satanás correcto o sea hay oportunidad hay oportunidad porque nosotros cuando lo hacemos no somos machistas claro no somos jacistas así es eso lo adquirimos es un buen punto de la misma forma que lo adquirimos podemos ya clamar al cielo para que nos quite eso ese es un buen punto adquirir y estas cosas sociales han pasado en el 98 fue un escándalo que la mujer comenzara a trabajar y yo no sé por qué fue un escándalo si normalmente los tiempos pasan o sea los tiempos han pasado tanto que no es del hecho de quien trabaje y no trabaje es del hecho que hay consecuencias en esta vida y se llaman deudas pagos casa alimentación mire sea coherente y consciente en este siglo 20-24 solo el hombre trabajando cree que va a mantener una casa jamás en la vida tienen que trabajar los dos porque las deudas son tan grandes que o uno o dos de la casa tienen que trabajar eso es obligado porque si no no se paga o sea y eso es algo social pero no podemos decir que a la mujer no trabaje porque eso es ley eso es una ley que antes funcionaba porque antes con el sueldo de uno abarcaba todo ahora no ahora no se puede no se puede comprar el estilo de vida de antes era más como te digo lo que era el hombre sale a trabajar sale a pegar caña a coger café a hacer al obrero de la construcción y a la mujer que le dice tú te quedas en tu casa atiende a los hijos me haces comida y para antes estaba bien pero la se empezó el como se llama este la sobrepoblación que ya el hombre empezó a ver yo quiero esto más claro quiero progresar en esto más claro quiero adquirir el progreso exacto entonces pues ya el salario que yo me ganaba solo no me das ya no da entonces pues la esposa dice pues yo te voy a ayudar en esto y hay gente que no todavía hay gente que dice que no si si están todavía y yo digo que eso es lo adquirido del machismo en la sociedad porque miren lo que acaba de tomar este punto es muy muy interesante porque antes se decía que el hombre trabajaba verdad y mantenía la casa mire eso es una mentira porque la que mantenía la casa era la mujer usted quédese 24 horas con sus hijos gritando llorando pidiendo comida arreglar la casa créame usted va a querer salir corriendo otra vez a trabajar porque el trabajo son 8 horas regresa a casa y ya exacto y como venimos nosotros que venimos estas platos ahí exacto ven o sea la sociedad ha minimizado el esfuerzo de la mujer y hace ver que el esfuerzo del hombre es más grande y no es así los dos contribuyen porque si el hombre está trabajando y la mujer está edificando la casa a través de una enseñanza a través del cuidado de su hogar es lo mismo porque los dos van a seguir creciendo en esta época lastimosamente tienen que trabajar los dos es más ya cumples 17 18 años también tienes que trabajar porque si no vas a poder tener tus cosas porque mamá y papá no van a estar toda la vida es un progreso pero ese progreso se ha habido manchado por estas ideologías de machismo que han minimizado las cosas de las mujeres no sé si Gloria quiere decir algo sí estaba pensando que así como mencionaba PIN según han ido cambiando ¿verdad? los tiempos y las las personas han ido o han querido ¿verdad? tener tal vez algo más o según han ido cambiando lo que es los ingresos en la casa pues todas esas cosas han hecho que entonces la mujer también tenga que trabajar para poder sustentar lo que ambos quieren yo creo que yo creo que es importante que las perspectivas cambien para que puedan puedan verse como una ayuda el uno al otro en un hogar cuando la mujer ve al hombre como una ayuda y el hombre ve a la mujer como una ayuda entonces se complementan en ese otro aspecto que a veces está ¿verdad? tiene una línea por cuanto se ha ido generación tras generación enseñando que el hombre entonces es superior que el hombre es el que lleva el hombre es el que sustenta el hombre pero ¿y qué pasa cuando la mujer también además de la casa sale afuera? pues de igual forma lo está haciendo ha aceptado una nueva responsabilidad que la puede hacer igual o mejor que un hombre igualmente un hombre es cuestión de aceptar ¿verdad? unos roles aceptar que yo puedo trabajar y mi esposo puede estar en la casa o mi esposo puede estar en la casa y yo ¿verdad? viceversa pero que nos veamos que somos ayuda el uno para el otro eso es sumamente importante y debemos y debemos entender que en la sociedad ha cambiado tanto que antes eran los dos ahora se ve hombres solteros como madres solteras y eso no significa que yo yo sea menos que lo que pasa es que se ha ido deteriorando el rol familiar a través de estas ideologías hoy estamos hablando del machismo pero puedo decir algo en la línea que llevaba Gloria este el hombre le gusta que la mujer se salga a trabajar porque es una ayuda es un beneficio que tiene la casa pero también el hombre debe también hacer conciencia de que esa mujer sale de su casa a las siete y media a las ocho y llega a las cinco de la tarde y hay niños hay comida que hacer claro hay cosas sucias exacto mira vamos a prender la lavadora claro a mí no se me cae el pantalón porque yo tenga que cocinar ponerme a fregar claro y le digo mi amor como tú estás no hagas nada yo yo venga tú con los nenes que yo voy a hacer yo les voy a hacer la cena exacto y yo también pienso que eso es parte de lo que es la demostración de mi amor y de y de y de mi comprensión y de y de tener empatía y decir si mi esposo está trabajando y llegó cansado si mi esposa está trabajando y llegó cansada pues mira vamos vamos entonces a trabajar las cosas de tal forma que que nos podamos seguir ayudando cuando lleguemos del trabajo porque yo creo que esa debe ser siempre la perspectiva para qué para que podamos ambos ser bendecidos en el hogar no es una lucha de poderes así es no es una lucha de poder en un hogar no podemos tener a un hombre y a una mujer peleando a ver quién tiene más poder quién gana más quién porque eso no es así ese no fue el diseño de Dios y cuando nosotros tenemos cuando nosotros tenemos a Dios en nuestro hogar como el primado nosotros tenemos que seguir funcionando como Dios nos diseñó y Dios no nos diseñó para que fuéramos uno más que el otro Dios nos diseñó para que nos ayudáramos el uno al otro y nos demostráramos el amor con que él nos ha amado a nosotros nosotros podamos demostrarlo el uno para el otro y eso es lo que dice primera de de Pedro 3 7 y yo lo explico muy bien eso es lo que dice cuando le dice a lo de la a nosotros cuidémosla 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 tanto de la mujer como el rol del hombre los dos llegan a un rol que se llama familia en toda esta construcción de tiempo y de espacio que se llama tierra se ha ido deteriorando o arruinando el plan familia que ahora vemos mujeres solteras hombres solteros quien tiene esta lucha de quien tiene más mira como me abandonaste pues ahora yo tengo más te vas a arrepentir y todas estas ideologías hacen que lleguen estos temas tanto como machismo como feminismo ahora para ir terminando y para ir concluyendo lo que le decía Gloria lo que dijo es tan correcto porque hay niños que tienen que ver el ejemplo y si no ven ese ejemplo van a terminar siendo igual de machistas o peor que o peor feministas porque hay esta lucha de poder ya más adelante vamos a hablar sobre el feminismo que también entra en este rol pero tenemos que ver que el niño tiene que ver un rol familiar en el cual los dos tienen roles diferentes pero que los dos son importantes porque cuando una niña vea que su mamá edifica bien su casa ella que va a hacer edificar bien su casa claro si un niño ve que su papá no es machista pero es alguien que teme a Dios sobre el juzgamiento que le va a venir por cualquier acción pues él va a ser un buen padre ahora eso sabemos quién lo quiere arruinar así que lo último y para terminar ustedes que le dirían a alguien tanto una mujer que vea un machista al extremo tanto así que puede haber hasta golpes puede que hemos visto en la sociedad que ha estado pasando como que debería acudir que debería hacer como debería tratar de minimizar las cosas psicológicas las cosas personales aparte de obviamente encontrar a Dios porque con Dios podemos sobresalir con cualquier ese tema y al hombre también como un hombre puede ver que es machista o sea como uno reconoce y asienta y dice espérate estoy haciendo mal o sea ¿qué debo hacer? no sé cómo este para eso no pues mira yo a mí me gusta trabajar estas cosas con mucho cuidado y verdad sabemos que y estoy consciente de que hay hombres machistas de que hay hombres que son machistas a niveles extremos como mencionaba que que son capaces de golpear que son capaces de hacer lo que tengan que hacer porque se vea y se reconozca cuál es el que manda y el que tiene que hacer las cosas como son pero hay algo que a mí siempre me gusta mirar con detenimiento y es cómo ese hombre fue criado porque cada uno de nosotros tiene tiene una crianza cada uno de nosotros tiene un bagaje cada uno de nosotros tiene unas experiencias que nos hacen ser quienes no somos nosotros hoy día entonces todas esas experiencias que me hacen ser a mí Gloria Medina son las experiencias que en algún momento tal vez me enseñaron tal vez en algún momento las escuché las repetí entonces hay que ver cuál es la crianza porque a veces no comprendemos los comportamientos de las personas porque no hemos ido al problema a la raíz y tenemos que buscar bien cuál fue la raíz yo podría hablar de experiencias de personas que conozco que no hacen X o Y porque crecieron sin que hicieran X o Y en su vida y eso es lo que van a seguir haciendo porque fue en lo que crecieron de igual forma pasa con las personas machistas crecen en ese en ese ambiente que se les hace normal que se les hace normal que se lo creen y después de ahí en adelante lo siguen ¿verdad? haciendo yo pienso que que se debe trabajar primero con eso para luego entonces ver de qué forma vamos a ayudar a la persona ciertamente el poder de la palabra el poder de la palabra de la Biblia que Dios nos ha dado y la oración la palabra dice que la oración es eficaz es eficaz y nosotros podemos orar por esa persona pero más aún si esa persona necesitaría consejo de un profesional ¿verdad? hay profesionales también que podríamos nosotros referirles para que puedan recibir la ayuda que necesitan pero sobre todo ponérselo en las manos al Señor para que sea el Señor quien transforme Dios es quien transforma quien cambia Dios es quien hace lo que tenga que hacer en nuestras vidas nosotros solamente tenemos que dejar que Él lo haga yo retomo donde Gloria iba yo se lo presentaría primeramente al Señor lo primero es orar al Señor para que el Señor le dé palabras a uno y y un machista esto bien impedido quien tiene que hablar es un hombre claro porque no va a aceptar la palabra de una mujer porque es machista exacto dice que tú vienes a hablarme a mí ah pero pero la verdad que nosotros tenemos que predicarle la palabra después que el Señor entre en su vida que empiece a trabajar es la mejor en el mejor tiempo que nosotros podemos ayudarlo así es porque Él va a estar este como te digo a la perspectiva no claro no de que tú me vienes a hablar si yo soy así porque papi me enseñó así claro mi abuelo me enseñó así y yo veo que a ellos le funcionó ah tenían a mami así mi papá era machista y bien machista que era mi papá pero yo gracias a Dios nosotros yo te dije te dije a ti que yo no era machista pero yo soy machista yo tengo esto de machista claro porque en esto que yo estudié yo me pero no un machista a los extremos claro sabe que hay cosas que se le salen a uno si por lo normal o sea exacto por lo que se ha normalizado en este tiempo exacto como tanto tiempo pero pero en verdad cuando uno viene al Señor el Señor hace una limpieza completa pero completa completa como tú estabas diciendo ahorita las cosas viejas pasaron aquí todas esas nuevas y te incluye eso exacto porque tú quieres agradar a Dios en todo en todo el sentido de la palabra que el que te vea a ti vea a Jesucristo que como tú hables no tenga nada que señalarte el único que puede bregar con eso de verdad se llama Jesucristo así es y para terminar lo único que les puedo recomendar si tú estás en ese punto tanto mujer como hombre una mujer que está recibiendo machismo y un machista mire todo el mundo vamos a tener un punto de quiebre y ese punto de quiebre es una oportunidad para arrepentirse tanto hombres como mujeres claro si usted después de esa tembladera después de recapacitar después de todo lo que se hizo no entras en 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 reconocer primero es eso reconocer después admitir después de admitir perdonar si no haces esos tres pasos créame usted va a seguir con eso y su generación y su generación y su generación al punto que voy es que lo único que le va a poder salvar de esa situación se llama jesucristo amén y lo tenemos en la biblia lo tenemos en una iglesia local cerca de usted no tenga vergüenza en acercarse no tenga vergüenza porque más bien deberían nos darnos vergüenza el no decir lo que estamos haciendo claro pero aquí se ha volteado al revés así que muchas gracias por estar en este un saludo y